Bailar Música Llega Música 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 Que tú le haces tu corazón y llega Música 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 Cuando empecé, era todo pecado. Entonces, poner una academia de baile era muy arriesgado. A ver quién iba a venir. Pero no, afortunadamente la gente respondió y bien, ¿no? Pero me costó, me costó. Estaba tocando en casa, los vecinos se llamaban a la puerta porque estaba yo ensayando, pensé que me iba a quejarse. Me dice, no, ¡ay, que tienes que tocar en el auditorium! Que conocí al presentador, que era Manolo Pastor de Radio Popular, que nadie igual ya no la conoce, pero era una persona maravillosa, la tenía de amigo ya para toda la vida. Y ya te presento al presentador y tienes que tocar allí y así fue y fue un éxito total. Y el día siguiente ya tuve que hacer entrevistas en la radio, en periódicos y desde entonces no he parado. Yo en Argentina tenía afición a la fotografía, que vivía en el campo, iba a fotoescuelas y cosas así, donde aprendí los rudimentos, la fotografía. Piense que yo jamás hice una foto digital. Yo era de la época de la película y de todo eso. Y después poco a poco me fui, me traje a la ciudad y empecé a trabajar con un grupo de gente que hacía servicios de prensa para los sindicatos, ¿no? Yo fui autodidacta, me da vergüenza decirlo, pero bueno, fue así. Entonces cuando fui, cuando yo tenía familia en Sevilla, entonces me trasladé allí porque yo quería bailar, a mí me gustaba, yo bailaba desde pequeñita. Oía una música y bailaba, no sé el qué, pero lo bailaba. Entonces allí di clase sí, con Enrique El Cojo, con Eloís Alvéniz, y allí estuve en la gloria, en la gloria. Iba a la academia allí. Me iba a las cuatro, me iban a buscar a las diez porque yo era incapaz de marcharme. O sea, yo feliz. Entonces cuando salía de la academia, me iba, iba por la Alameda de Hércules, un puestecito que tenía Malena, la antigua bailaora. Tenía un puesto de chuches allí y yo iba todos los días a saber, le compraba algo, yo admirándola. Ella con su florecita aquí, con su mantoncillo, vendiendo pues eso, los chuches, ¿no? Y un día pues le llevé un ramo de flores que me regalaron, porque yo bailé en un festival benéfico, no sé para qué era, y me regalaron un ramo de flores muy bonito. Entonces se lo llevé. Y dijo, ahí se lo voy a llevar a mi hijita que está en el cementerio, se había muerto y tal. Y eso es lo que puedo contar de allí. Cuando volví a Santander le dije a mi madre, yo quiero poner una academia, yo quiero aquí, porque aquí yo no veo. Yo me metí en Falange porque fui a Coros y Danzas, fuimos a Valladolid. Fue el único viaje que hice porque luego ya puse la academia y ahí ya. Tú fíjate que tú me hablaste de Enrique el Cojo antes y nadie sabe quién es Enrique el Cojo. Pocca gente lo sabe, lo sabe Cristina Hoyos y la cantidad de bailaoras. Maestro de maestros. Maestro de maestros. Y Enrique el Cojo se llamaba porque tenía, describe cómo era Enrique el Cojo. Un calce, tenía un calce. Era jiboso y era asmático. Entonces te daba clase. Hacía así para darte clase. Pero tenía una pierna mucho más corta que la otra, con un zapatón así. Así, así te daba. Era tremendo, tremendo. Él bailaba sentado. Bueno, él tenía una vara, una regla y entonces con la regla te marcaba el compás. Sí. Y es que no sé cómo me enseñó una seguiría. No me lo explico. Hoy en día no sé cómo lo hizo. Cristina dice que las manos era lo que enseñaba. Oye, y me dice, ¿y tú de dónde eres? Dice, ¿tú sabes el compás? Digo, bueno, sí. Yo toda tímida y tú de Santander. Dice, Santander, ¿dónde está eso? Y luego me decía, mira a mí, mira la de Santander. Le decía, mira la de Santander. Le cogía todo el vuelo. Y yo estaba ahí con los ojos ahí, que no se me escapaba nada. Fantástico. Sí, he visto en televisión a Enrique el Cojo. A Enrique el Cojo. En un documental. Bueno, bueno, es que eso era para verlo. Es que era increíble porque formó a casi todas las grandes bailadoras. Bueno, Antonio Ruiz, el bailarín, ese me dijo, vete donde Enrique el Cojo se veía. Y ahí yo fui, claro. No, 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 era el tremendo. Y hoy en día lo pienso, digo, pero ¿cómo ese hombre? Porque además, él cantaba lo que te enseñaba. Te lo iba cantando y iba diciendo, ah, 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 ah. Así, asmático, perdido. Con los brazos y cosas así. Impresionante. Lo del arte, lo del flamenco es algo para hacer una conferencia entera. Pero yo estoy muy de acuerdo con el consejo que te dio Carmen Amaya a ti. Ah, sí, claro. Mira. 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 Tú mira, tú. Bueno, tanto es así que yo. Yo creo más. Para mí no hay escuela. Hay, se aprende teniendo esa relación. Exacto, exacto. Para mí Carmen Amaya era mi ídolo. Yo bailaba con pantalón, con mi fajín, con mi sombrero, mi moño y mis flores. Eso no. De vestido nada. Yo Carmen Amaya. Tú sabes que Carmen Amaya está enterrada aquí. Sí, sí, sí. Sin una placa en su tumba. Nada. Una cosa vergonzosa. Una pena, una pena. Sí, sí. Estuvimos porque mi hija bailó cuando... Ah, sí. Que bailaste una petenera. Exacto. Con Ramón Fernández de Amador. Sí, a mí me encantó ese artículo que leí de tu baile por petenera en la tumba de ella. Es que nosotros durante años fuimos y yo le conté a Maruja Torres, la periodista, y a Antonio la situación en que estaba, que Carmen Amaya no tenía una placa en su tumba. Para ir a ponerle unas flores en aniversario y se indignaron. Porque ella tenía una tumba en Bagur, donde tenía su casa, donde tenía una estupenda... estaba reconocida y todo eso. Entonces, cuando viene aquí y casi vergonzante la tenían ahí en la tumba, yo le cuento eso a Maruja y se lo cuento a Antonio, ¿no? Y se indignan. Entonces vienen aquí, le hacen un homenaje y traen una placa. Y se la ponen. Y la placa terminó en la escombrera. La familia la hizo quitar y la tiraron en una escombrera. Entonces, después, a esa gente tampoco hay fiada que son los políticos, dijeron que sí, que le iban a hacer un homenaje, ¿no? Y que le iban... bueno, ahora se le ha dedicado una de las... una de las terrazas. Sí, una de las terrazas. Sí. Pero durante años, nosotros hacíamos el homenaje, llevábamos las flores y avisábamos a la televisión local para que digan algo. Y la familia se indignaba. Los dueños de esa tumba se indignaban. Yo me quedaba... no lo podía creer. Pena, que pena que no fue... que no era un tipo de futbolista. Si no, ya tendría una placa así de grande. Sí, sí, sí. Es que es increíble. Una persona con el reconocimiento internacional bailó dos veces para Roosevelt. Bueno, bueno, bueno. Roosevelt la invitó, bailó una vez y en un cumpleaños pidió que ella participe de su cumpleaños, en la fiesta de su cumpleaños. Y ella estaba en México y le mandó el avión presidencial y la trajo con toda la compañía. Y aquí se avergonzaba por un problema totalmente racista, ¿no? Y sobre todo el representante Antonio Paco Revés, que justamente Paco Revés fue representante de la chunga. Y fue cuando hubo un alcalde después de la guerra en Barcelona que él tenía a la chunga como si fuera criada de él. Mentira, lo tenía en su casa y fue la chunga, que era prima hermana de Carmen Amaya, se conocen en Nueva York porque las presenta. Un día Paco dice, aquí está tu prima Carmen. Y entonces la lleva ahí y se ven, se conocen porque no se conocían. ¿No se conocían? ¿Eh? No se conocían. No, sabían que eran primas, pero... Claro, pero la chunga era mucho más joven que Carmen Amaya. Era mucho más joven que Carmen Amaya. Sí, era más joven. Sí, sí, sí. Claro, claro, claro. Carmen Amaya muere muy joven, ¿eh? Sí. Carmen Amaya, la anécdota de Carmen Amaya es que padecía del riñón. Sí. Pero padecía desde pequeña, por lo visto, y el bailar, como sudaba, era lo que le... Lo que... Exactamente. Claro, al dejar de bailar... Sí, se empieza, ¿no? Se empieza el deterioro, claro, como sudar. Ella cuando viene aquí a hacer los tarantos, que justamente... Ya estaba enferma. Ya estaba muy enferma. Y los tarantos, ahí estaba, con Vicente Escudero, ¿no? ¿No? Que... No, Vicente Escudero no, con Gades, los tarantos con Gades. No, no, pero en un momento dado aparece Vicente Escudero. Ah, ah, ah. En un momento dado... Sí. Aparece, así, y... Es una escena muy corta. Ah, ya, 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 ya. Sí. 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 Luego con los baños de Ola una amiga francesa me decía oye que va a haber un concurso y eso es lo que te gusta a ti seguramente. No lo sabía y no tenía nada, tenía unas sábanas blancas de Holanda, hice un traje y gané el primer premio para adultos y para mi nieta hice otro traje y gané también el primer premio y desde entonces siempre gané premios y así ha salido y luego me he hecho también trajes renacentistas para ir a Carlos V de Larero y hay 16 trajes míos en la Torre del Infantado de Potes que llevan ya 4 o 5 años permanente allí. Mi trayectoria es larga. Hace poco me pidieron una foto de un señor que yo les había hecho, de unos señores a quienes yo les había hecho fotos hace 50 años, en este caso eran unos gitanos, los chichos, unos gitanos rumberos y después vivo prácticamente trabajando con mi archivo. Yo, claro, autónoma, pero cuando empezó lo de los autónomos pues no era obligatorio, era opcional, yo ni me enteré. Y años más tarde cuando salió obligatorio, pues no me enteré tampoco. Entonces alguien me avisó, me dijo que van a hacerte una inspección a alguien que trabajaba en Hacienda y tal. Entonces bajé, me di de alta, todo esto, pero bueno, me pasaron, os vais a asustar, dos boletines, uno actualizado para pagar como autónoma y otro tenía que pagar todo lo anterior que era un montón con recargo, con un recargo bestial. O sea, que pagué lo actual y lo anterior con recargo. Dije yo, bueno, ya estoy al día, ¿no? Y cuando fui a darme de baja, vamos a pedir la jubilación, encuentro que me hacen un descuento bestial y me dice, un abogado me dice, es que es un castigo que ha hecho Franco. Un castigo. En vez de meterme en la cárcel, pues me castigaron a que me bajaban la pensión, aunque hubiera pagado, porque yo pagué religiosamente todo. Entonces me quedé en una pensión muy bajita. Que hagan todo lo que sienten, que lo expresen y siempre hay que hacerlo con el corazón, todo. Cuando lo haces de corazón es cuando tú disfrutas y la gente siente que tú lo haces de corazón y llega. Claro, yo creo que... Estoy de acuerdo, totalmente. Exactamente. Sí. Chau.